Hoy vamos a hablar de nuevas noticias como la skin exclusiva de Squadbuster, oro gratis en la nueva tienda de Supercell y un modo que los jugadores se han dado cuenta que todavía no se ha desbloqueado. Así que bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, soy Samuel y hoy vamos a hablar de varias de las noticias más importantes de la semana así que espero que estéis listos, pero antes de empezar el día vamos a canjear nuestras recompensitas. Espero que llevéis muy pero que muy bien el evento de calabazas y yo por aquí tengo un cofrecito triple bien riconudo y bien fresco. Vamos a hablar de las noticias como estaba diciendo y es que vamos a venirnos a la número 1 al libro de logros. Bien, como bien sabéis aquí vamos acumulando recompensas conforme vamos haciendo pues los objetivos que nos ponen y nos dan recompensas para el camino Squad. Pero ha pasado algo y es que tras la salida de los mods de lo que viene a ser el Spooky World tenemos que hay 29 de 30 mods de batalla. Y dirás, bueno a lo mejor algún mod no se te ha desbloqueado, pero sí, aquí tenemos tanto botín fresco como duelo de titanes. Pero, y estamos viéndolo aquí, hay un modo 29 de 30 que no se ha desbloqueado, no han dicho nada. Puede que venga alguna sorpresa para este mes de noviembre y no lo estén dejando caer, puede ser un error. No lo sé, pero muchos usuarios se han dado cuenta así que oye, es el momento perfecto para ver un poquito qué puede ser. Puede ser esa Mavis que vimos en el tráiler sutilmente, puede ser el brillito que vimos a la izquierda o simplemente es un bug. Me gustaría saber tu opinión, me gustaría saberla la verdad, porque oye, pequeño, pequeño aquí adelanto de lo que podría ser. Y hablando de cosas que vendrán, podemos hablar de algo que Squad Buster ha estado trabajando. Porque la verdad, la comunidad lo ha pedido mucho, así que te recomiendo dos cosas. La primera es estar suscrito para más noticias y la segunda es que te vayas a la tienda y pongas códigos Samuel y Malimón y vas a entender por qué. Y es que estamos en la nueva tienda de Supercell que te pueden meter desde tu ordenador o tu móvil, muy importante. Tendrás el link abajo fijado y en los comentarios, bueno, en la descripción más bien. Y es que han puesto la tienda de Supercell de Squad Buster actualizada. Si te metes aquí a la derecha, tendrás 10.000 de oro gratis y es la primera vez que accedes. Y además han puesto dos ofertas que no tienen ningún sentido. Ahora hablaremos de ellas. Y es que también tienes el pase de batalla mucho más rentable que comprarlo desde el propio juego. Porque no solo te va a costar lo mismo, que eso está claro, sino que te regalan 5.000 gemas. 5.000 gemas para hacer y pegar un super avance los primeros niveles con que renta bastante, bastante comprarlo por la web. También tenemos ofertas de oro en el que al comprarla por aquí verás que te regalan una buena cantidad de oro dependiendo de la compra que hagas. Pero vamos a las ofertas que de hecho yo voy a comprar algunas porque me parecen las dos realmente espectaculares y funciona de una manera muy sencilla. Y es que, por ejemplo, a mí me gusta la de Superlote que es un por 10 de valor. Clicando, vamos a ver qué trae. Y es que estamos hablando de que por 5.99, de verdad. Sabéis que yo siempre suelo maxearlo todo. Pero esta oferta me parece realmente buena. Esta también es muy buena, ahora la veremos, pero esta me parece increíble porque por 5 euros tenemos 200.000 de oro. Chicos, 200.000 de oro cuando aquí estamos viendo que por 11 euros nos dan 110.000. Es decir, ya por 5.99 tenemos 200.000, 15 tickets de juego, 1.800 tickets de estilo y 5 multiplicadores por 2, por 3 y por 4. ¿Cómo funciona? Además, mira, cada compra que realizas incluye objetos de regalo. Así que, bueno, veremos cómo funciona. Voy a quitar mi cara por aquí. Muy importante, me voy a poner aquí. Y aquí te pone, añade un código de creador. Aquí, ¿qué hacemos? Poner SAMU, que no sé escribir, SAMU Lima Limón. Confirmamos código de creador. Y le damos a comprar. Un momentito, ahora le daremos. ¿Por qué? Pues yo te lo voy a decir ahora mismito. Me voy a volver a poner aquí en mi lugar. Perfecto. Y ahora me voy a venir a esta otra oferta. Vamos a venirnos aquí. Y es que por 23.99, esta ya sí es un poquito más cara, la verdad. Tenemos que por 23.99, un millón de oro, 30 tickets, 3.000 tickets de estilo y 30 multiplicadores de cofre. Recordemos, un millón de oro aquí sale por 120 euros. 120 euros y aquí sale por 23. Entonces, creo que las dos son realmente potentes, realmente buenas. Esto nunca había pasado. Así que, oye, yo ya digo, con vuestro permiso, le voy a dar a comprar, apoyando, importante, a SAMU Lima Limón. Y ya lo tenemos comprado. Estáis viendo que nos dice, oye, aquí lo estás viendo, código superlote. Bueno, código superlote. Código SAMU Lima Limón, superlote, squadbuster, bla, 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 bla. Y ahora nos venimos a lo que viene a ser el juego de squadbuster. Y aquí estáis viendo, compras entregadas llegan al momento. Le das a siguiente, le das a vale y aquí llega todo de golpe, madre del señor. Chicos, mira. Nos vamos a tienda, 7.600 tickets de estilo, 1.400.000 de oro, 48 tickets de estilo. Y bueno, multiplicadores, tenemos muchos. Es que esto, para los cofres estelares, va a ser una auténtica locura. De verdad, me fascina que hayan hecho esto. Creo que la tienda de squadbusters va a ser donde, a partir de ahora, yo compré la mayoría de ofertas. Os repito. Aquí lo estáis viendo. Es decir, yo lo tengo aquí puestecito al lado. Y creo que es super top. Yo me vuelvo a la Supercell Store, muy importante. Como veis, son ofertas únicas. No las puedo comprar infinitas veces. Pero está muy bien. Y que, bueno, el pase, que sepáis que lo podéis comprar ahora y activarlos cuando quieras. Me parece increíble. Así que... Cuando empiece el nuevo pase, haremos aquí un videíto comprando para que veáis, viene a ser como funciona, ¿no? Así que ya me diréis si os ha servido de algo. Y vamos a la última noticia que también es muy, pero que muy importante. Y es que tenemos varias noticias del evento de Halloween. Varias importantes. Te lo aviso que el que avisa no es traidor. Nos han dicho tres cosas. La primera es que las recompensas que te van a dar aquí de calabazas gratis en la tienda, ahora ha pasado de darte 30 a darte 100 para hacerlo un poquito más mejor por algunos problemas que ha habido para los jugadores que no podían asistir, ¿no? Pero cuidado. Cuidado porque esto es muy importante. La skin de poco linterna, poco Halloween, poco calabaza, llámalo como quieras. Se da al final del evento, eso está claro. Pero va a ser exclusiva durante un año. Es decir, quien no consiga la skin en este evento no va a poder obtenerla durante un año completo. Va a ser la primera skin Omega exclusiva que no se va a poder obtener al menos durante un tiempo prolongado que nos hayan informado. Y además, pues nos han dejado esta imagen bien guapa, ardiña. Hay que decirlo todo, pero oye, está bien que nos hayan avisado porque seguro que mucha gente diría No, me da igual, ya la compraré por unos tickets. No, 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 no. Además, si nos venimos aquí al jueguecito, que lo tengo abierto, nos vamos a lo que viene a ser la squad y buscamos a nuestro compañero poco, aunque vemos que la skin es especial. Es decir, no de las súper especiales que hay que pagar dinerico. Al ser especial y poner un tiempo, tendréis que esperar más, 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 más de un año para poder obtenerla. Así que, oye, no digo nada y lo digo todo. Te toca farmear duro los días que quedan. Yo solo te lo digo. De verdad, dale bien duro. Te lo recomiendo porque se vienen skins exclusivas. Por si te lo preguntas, que sé que me lo habéis dicho y has llegado hasta aquí, hay varios cambios que estuvimos comentando que vendrían en tema de sneak peek y actualización que todavía no se han implementado, como el camino, los puntos de la liga squad del camino squad. Chicos, eso llega con la llegada del Spooky World. Recordemos que el Spooky World todavía no ha llegado. Es decir, llega cuando se acabe lo que viene a ser la liga squad, que son 4 días y 20 horas. Es decir, todos esos cambios que todavía no habéis visto implementados, llegarán en unos días. ¿Vale? Por favor, tranquilidad. No nos pongamos nerviosos. Que me pongo ya yo nervioso y se nos va la cabeza. ¿Vale? Con toda esta información, chicos. Con toda esta información, creo que tenemos un miércoles bastante completito. Recordad, ya digo, que si me apoyáis con el código Samuel y Malimón, podremos comer otro día más porque, mira, se me ha acabado el colacao, se me ha acabado el agua y, oye, hay que seguir comprando ofertas de Squad Buster. Aunque, ya digo que con las que me he comprado hoy, voy a tener para jugar una temporada 48 tickets de partida. Holy moly broly. No digo nada. Y 1.400.000 de oro. Es decir, ¿se vendrá aperturita épica? Se vendrá aperturita épica. Vale. Yo creo que estoy bastante contento el día de hoy. Te he informado de todo. No sé si me dejo algo, pero me toca mi partidita de celebración de todas estas noticias. En el que este es el momento en el que yo, mientras juego, tú me cuentas tu opinión de las skins exclusivas del modo S oculto y de si has utilizado bien la tiendecilla. Espero que todo sea un sí. Es decir, cero dudas al respecto. Yo espero que me estés contando ahora todo lo que está ocurriendo por esa loca cabecilla. La verdad que hemos farmeado extremadamente bien. No te voy a engañar. Vamos a pillar una Shelly. Y recordad que yo ahora, como tengo todo el eventito hecho, no tengo prisa por recolectar el resto de cosas. Vamos a ver. Dame eso. Es una Shelly. Bueno, que me haya dado esta cantidad de turbos. Me parece fascinante. Y nada agobiante ni estresante. Vale, me voy a venir por aquí. Vamos a pillar un Bo, yo creo. Bo no es que me haga especial ilusión en este modo. Pero creo que para matar a los primeros monstruitos están muy, pero que muy, pero que muy bien. La gente se va a estar entreteniendo en farmear. A lo que yo voy a coger un Gregg para simplemente poder farmear también lo que viene a ser. Ah, bien, hechizitos, perfecto. Hechizo de curación me ha venido como nunca me ha venido un hechizo. Que es lo que viene a ser maravilloso. Mira, voy a utilizar la reducción aquí. Pum, dame el hechizo de... Ay, no me dio el hechizo de reducción. Bueno, me los cargo yo. Por favor, déjame vivir. Déjame vivir. Perfecto. Y ahora, ¿qué quiero de aquí? Yo creo que otra Shelly para intimidar un poquito a lo que viene a ser el rival. Cangrejo de Dr. T. Y oye, estar en medio, en este... ¡Oh, my God! Vale, ahora sí tenemos que farmear lo que viene a ser todas estas llaves. Ah, perfecto, me la robas. No, está bien, está bien. Me ha dolido un poco, me ha dolido un poco. Vamos a venir por aquí, vamos a venir por allá. Vamos a venir por acá. Me llevo esta llave también. Y yo diría que ya está, ¿no? Nada volverá a ser como antes. Temazo también te digo. Voy a pillar esto de aquí. Voy a pillar un Gregg por el único y mero hecho de que no tengo, literalmente, una unidad tanque que me vaya a cubrir. Voy a venirme a este cofrecito de aquí, que me vas a... ¡Oh, my God! Vale, Coronel Rufus que me acaba de evolucionar dos unidades. Gracias, Coronel Rufus. No seré yo quien no te lo agradezca. Y tengo seis para abrir seis cofres. Entonces, vamos a pillarnos al equipo definitivo. Y empezamos a matar, ¿eh? Y empezamos a matar. Mira, monta puerquitos. Que no sé si lo tengo... Ah, lo tengo evolucionado, maldita sea. Vale, vamos a pillar una bandida por el tema de las gemas. Sigo teniendo muchos cofres gratis. Madre mía, no voy a terminar de abrir en la vida. Vamos a pillar bandida. Seguimos farmeando. Quiero más cofres. Dame más, dame más. Bandida, eso es. Me quedan todavía un par de cofres por abrir. Pam, mejor que mejor. Quiero la curación de Pam en modo fusión. También es totalmente cierto. ¿Qué me vas a dar de aquí? Yo creo que una Penny, ¿no? Una Penny. Vale, vamos a esperar unos segunditos. ¡Épico! ¡Épico! Vale, Max, que está muy pero que muy bien. Y ahora ya nos toca ir farmeando. Vale, cuidadito por aquí. Vamos a aprovechar para atacar al Kaiju Zombie. Perfecto. Eso es lo que yo quería. ¡Reina arquera! Madre mía, que si quiero reina arquera. Oye, jugar así la verdad que es bastante divertido. No te voy a engañar. Vale, cuidadito, cuidadito. Ahora se van a poner a farmear. Cosa que no me importa porque yo voy a destruir al Kaiju Zombie este. Nada volverá a ser como antes. Vale, reina arquera. Perfecto. Una furia por acá. Ahora mismo estoy muy enfurecido. Muy enfurecido. Estoy muy peligroso. Vale, me he equivocado. Me he equivocado, pero no pasa nada. Lo importante es participar. Vamos a pillar un hechizo de curación. Perfecto, maravilloso. Y yo creo que ahora mismo no nos pilla ya nadie. Estamos bien alejados de esta nuestra... Bueno, es que ahora mismo, sea lo que sea, lo volatilizo. Yo creo que al Shablur este también. Mira, ¡pum! ¡Oh my god! Shablur. Shablur tenía problemas. Shablur tenía problemas. Madre mía, Shablur. Cómo ha volado. 622 gemas. Bastante poco humilde de mi parte. 200 puntos estelares. ¡Oh! Acaba de ocurrir que me han dado un emote. ¿Un emote? Maravilloso. Increíble. A ver, dame algo grande. Bueno, un común grande. No está mal. No está mal. No me hagan. Me esperaba que fuera un pelín más grande. Me lo esperaba. No te voy a engañar. Que es verdad que está muy bien. Que es verdad que 6 por 4, 24. Se... Está bien. Es decir... No me voy a quejar. No me voy a quejar. Quizás un poquito porque me ha dolido. Vamos a acumular recompensas por aquí. Pipipín. Perfecto. Y el lote de emoji es la recompensa que más ilusión me hace. Míralo. Impresionante. Es que... Es que... Uno se emociona. Venga. Es que con los multiplicadores de cofres uno se motiva a jugar un poquito más. Enredaderas enfurecidas con... El diablo. Vale. Este modo nos va a joder. Avisados estáis de que estamos... De que estamos un poquito... Solo un poquito jodidillos. Voy a pillar gallina. Porque hay que pillarla. Es decir... Estamos... Estamos... No estamos gucci. No estamos gucci. Hay que farmear a la velocidad del ultrasonido. Estoy pillando gallina porque yo creo que nuestra tarea no solo va a ser... ¡Ay! Que el cofre se lo cargan. Pan puede ser una clave interesante en este momento. Greg hubiese sido bueno para farmear en medio. Pero... Pero es que estamos... Estamos... Un poquito... Complicados. Un poquito complicado. ¡Buf! Dame... Dame la gallina evolucionada supongo para reducir costes. Eh... Tengo presión, ¿eh? Ahora mismo tengo bastante presión. Vamos a farmear esto. Quizás matar a los... A los enemigos del medio también sea... ¡Oh! Y una pena. Vale. Vamos a aprovechar la curación que tenemos. Corre, 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 corre. Antes de que venga cualquier unidad. Y tengo que ir buscando el mapa. El mapa, el mapa, el mapa. Montapuercos. Muy bueno aquí. Vamos a buscar... Repito, el mapa. Pam. De nuevo muy buena. Muy, muy buena. ¿Dónde? ¿El mapa dónde está? Vale, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Corre, corre, corre. Perfecto. Una gemita. Nos ponemos en primer lugar. Y de nuevo voy a utilizar esto que me da el montapuerquitos. Bueno. No está mal. No está mal. Pero ahora mismo tenemos un equipo... Un equipo, lo que diría... No muy potente, ¿no? Tenemos a una gallina fusionada. Que eso siempre... Siempre motiva. Siempre ayuda. Like a boss. Bueno, like a boss que nos ha pegado un buen pepinazo. Vamos a quitarle aquí al jugador esto de aquí. Mira, nos ha dejado una llave porque es bastante amable. Y vamos a ir a por el tesoro de Penny. Vamos bien. No vamos mal. Necesito ir abriendo cofres, si me lo permiten. Si me lo permiten, por supuesto. Es decir, jamás obligaría a nadie. Vamos a pillar un matón. Vamos a abrir esto. No tengo para abrir cofres. Y eso no me gusta. Han eliminado al Kaiju. No veas el polo ese. Me quedo a un par de monedas de oro de abrir el cofre. Déjame evolucionar algo, por favor. Una Pam. Maravillosa. Maravillosa, amiga Pam. Vale. Ya se empieza a complicar el tema, ¿vale? Porque no sé si os habréis dado cuenta. Pero somos 8 jugadores en medio. 8 jugadores en medio. Así que ahora cualquier farmeo. Vale. El mago. El mago puede que nos salve más de una. ¡Oh! ¡Lo, lo, 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 lo! Vale. Curación aquí. Menos mal. Antes de entrar al minuto final. Lo bueno es que el mago nos da hechizos. Eso es. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero complicado porque ahora no va a haber apenas unidades. Y vamos a empezar a explotar todos como Gusilus, ¿eh? Dame algo o montapuercos fusionados. Soy el máster de la huida. Soy el máster. Vale. Este va a explotar. Este va a explotar. Pi, pi, ping. Vale. Huye, huye. No, 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 no. No quiero que sobrevivas. No quiero que sobrevivas. Muere, 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 muere. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Eso es. Lo siento, ¿eh? Lo siento, mi jefe. Pero en la vida a veces se gana, a veces se pierde. Y no quisiera yo ser del que pierde. Vale, vamos a pillar otro Dr. T en método de queja y protesta. Y, oye, ni tan mal. 40 segunditos. ¿Podemos conseguirlo en mi pregunta? Yo supongo que sí, ¿no? Quedan 5 jugadores. El tiempo se empieza a agotar. Nada, lo conseguimos, lo conseguimos. Además, primer puesto. Ni tan mal, ¿no? Ahora es cuando me dan un golpecito de estos de humildad. Vale, Mr. Mime este. Mr. Minime está jodido, ¿eh? Mr. Minime está jodido. Mr. Minime está jodido. ¡Mr. Minime, no! ¡Pum! Perfecto, Mr. Minime. Que nos ha querido dar un regalo de despedida. 7 segundos. Yo diría que este señor también va a perder. ¡Madre mía, pobrecito! ¡Pobrecito! Y primerísimo puesto. ¡Qué bien peleado! ¿Cómo hemos mantenido ahí? Y hemos mirado como los rivales expl... Hostia, pero todos, ¿eh? Todos y cada uno de ellos. No seré yo... No seré yo quien proteste. Ya te puedo asegurar que Nanai de la China. ¡Oh! Bueno, un épico grande. Un épico grande. 6 unidades. Ah, 5. 5 unidades quedando en primer lugar. No, está... Está bien, está bien, no... Y encima repetío. ¡Ay, Dios mío de mi corazón! Esto es para echarse a llorar. Esto es para echarse a llorar. Pero bueno, al menos cumplimos misiones. Nos llevamos el tic-tac este por aquí. Y chicos, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Bye, bye.